Nada más y nada menos que a May Peters y a Ivania Sayas, que le van a cantar una canción aquí en el Día de los Enamorados. La que sopla. La que sopla y la que toca y canta. Vámonos con ellos inmediatamente para que usted vea. El viejo dañado fue el que se va a hacer. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, y bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Por eso bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, y bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, y bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, y bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, y bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, y bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, y bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Estoy en la grata compañía de dos extraordinarias parejas, amigos, gente de teatro, que están unidos en el amor y en el amor por el teatro también. Jacobo Morales Blanca Heró, gracias por estar conmigo, mis queridos Jacobo y Blanca, que yo los tengo como parte de mi familia, todos somos parte de la familia. Y Jorge y Alfonsina, que bueno, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Qué chévere. Yo siempre pienso que esto del Día de los Enamorados es siempre una manipulación comercial, pero no está de más el que uno aproveche la oportunidad y hable un poquito del amor, de la convivencia, y si se logra algo positivo en eso, pues le sacamos el mejor provecho al día. Ustedes van a cumplir 60 en septiembre. No, de casado. De casado. 60 de casado. 60 de casado. Así que no son mucho. 60 de casado. No, no, pero podemos decir para, ¿verdad? Y de novio, ¿cuánto fue? Tres y pico, tres y pico, y nos conocimos a los 15, nos casamos a los 19. ¿Con permiso o sin permiso? Bajo protesta. Bajo protesta, bajo protesta. ¿Cómo este muchacho, cómo esta niña? ¿Pero cómo tú vas a hacer eso con este muchacho? ¿Qué futuro tiene? ¿Artista? Artista, imagínate. ¿Y de qué va a trabajar? ¿De qué va a trabajar? Todavía nos preguntamos eso. Cuando le dijo que quería ser director de cine, pegó el grito en el cielo todavía más. Exactamente. ¿Y cuál es la clave para mantenerse así? Esa pregunta... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esa pregunta... La esperaba. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es la clave, Blanca? Pues mira, yo creo que no hay una fórmula. Claro. Porque el día a día se presenta diferente siempre. Todo está en cómo tú lo abordas. Y sí tiene que haber una... Lo más importante es que sean bien compatibles la pareja. O sea, que tiene que haber cosas en común. Que a ti te interese lo que él hace y que él sienta que uno, pues, es parte de eso que a él le gusta. Y además, en la parte que a mí me toca como madre, la casa, lo demás, que uno sepa que el hombre también, pues, tiene un interés en que eso funcione, que eso camine bien. Que haya esa... Es una cosa de reciprocidad. Y de equipo. Que trabajen como un equipo, donde no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, pero se tienen que complementar y la distribución del trabajo tiene que ser equitativa. Y de equipo. Y yo creo que el amor, esa palabrita tan usada, pues mira, no se gasta. No se gasta. Qué bueno está eso. Eso se puede renovar constantemente. La edad no tiene nada que ver con eso. Al contrario, mientras más viejito... ¿De quién está hablando ella? Y mientras más tiempo uno pasa juntos y logra llegar como nosotros, que hemos logrado, ¿verdad? Pues, sobreponernos, porque problemas hay siempre. Eso va a existir en la vida. Pero eso es otra cosa. Si uno logra elevar todas esas interrupciones que tiene la vida, el destino, las cosas, pues yo creo que eso se va... Sirve de fortaleza. Claro. Y entonces se hace uno hasta más falta. Es como que prácticamente ahora andamos juntos para todos lados. Como que hay algo que... Yo no la puedo ni imaginar. Que es una vida. Que es bien buena, o sea. Claro. Bueno, es más de lo que ustedes han vivido completamente desde que nacieron. Cuando ustedes ven eso, te intimida. Esto es como cuando uno va a jugar tenis y está Federer practicando en la cantera al lado. Que no hace como un cole, punto. Bueno, yo creo que, fíjate, más que intimidar a uno, me parece una inspiración. Una inspiración. El que uno dice, pues, obviamente se puede. Claro. Se puede, este... Y sobre todo si es una pareja que uno los ve felices, que uno los ve trabajando. Porque se puede, si hay amor y si hay comprensión, no que hayan que soportarse. El caso de Jacob y Blanca es muy inspirador precisamente por la época en la que vivimos. Porque en otra época, eso quizás sucedía todo el tiempo, pero era otra cultura la que teníamos, donde las parejas permanecían casadas, aunque no se llevaran. A pesar de ellos. A pesar de ellos, a veces llevando vidas completamente separadas. Y sí, celebraba 60 años, pero era 60 años de martirio. Entonces, hoy en día, la gente busca ser feliz. Claro. Para bien o para mal, pues el matrimonio no necesariamente es para toda la vida. Mientras uno sea feliz, mientras yo te haga feliz, mientras tú me puedas hacer feliz, o más bien, mientras yo pueda ser feliz junto a ti. Jorge, Jorge, fíjate, yo no pensaba que era así. No, él sabe mucho. Y ahora me tengo enterada aquí al aire. No, eso es lo que él quiere también. Déjame apuntarlo. Entonces, pues, para mí, tiene aún más valor esto de 60 años de casados en la época en la que vivimos hoy. Claro. Es increíble, es maravilloso. Sí, ella tiene mucho sentido lo que ella dice. Claro. Que es si hay felicidad. Claro. Si hay armonía, porque si no, no vale la pena. La vida es una sola y cada día debe ser, es un regalo de Dios para empezar. Y debe ser aprovechado al máximo, sacando lo mejor que sería tu vida. Y claro que esa felicidad no va a venir como por arte de magia. Hay que trabajarla. Ni tampoco es como que en el primer momento de infelicidad uno sale corriendo, ¿no? Es lo que te digo. Eso hay que trabajarlo. Yo añadiría otro elemento que ha contribuido a esa unidad. Y es eso que preocupó inicialmente a nuestros papás, el arte, porque artista este muchacho. Pues, sin embargo, como desde el comienzo estuvimos bregando juntos como equipo, ha sido un elemento también. De unidad. Y en el caso de ustedes, Jorge. Pues, mira, yo comparto algo que Blanca dijo, y es que es muy importante una relación de pareja. Cuando dos personas se juntan, vienen con una maleta distinta. Que tiene que ver con su crianza, con su formación, con sus amistades. Parece que es una maleta y un par de bultos. Sobre todo cuando uno se junta ya a esta edad. Claro. Sí, no hablemos de eso. Pero 15 años no tenemos. Pero la realidad es que al juntarse dos personas que vienen, ¿verdad? Con trayectorias tan distintas, esos puntos en común que encuentren son bien importantes. Y sobre todo el valorar lo que la otra persona hace. Mira, te voy a dar un ejemplo. A mí me encanta la fotografía. Y Alfonsina no es fanática de la fotografía, pero entiende lo importante que es para mí. Y hemos estado en un sitio de viaje que nos dicen, esto mejor retratarlo es a las 5 de la mañana. Ella es la primera que pone la alarma. Para las 4 y media de la mañana se levanta, me dice, vamos a ir a retratar. Y me acompaña a hacer algo que realmente no es su pasión, es la mía. Pero al ella involucrarse, yo me siento realmente enamorado cada vez que se da una situación. Hoy por ti, mañana por mí. Me lo reconfieso. ¿Y cuál es la pasión de Alfonsina? Yo. Aparte de eso. Pues mira, Alfonsina es una apasionada de todo lo que hace en la vida. O sea, todo lo que hace, lo hace con una gran pasión. Ella le encanta, por ejemplo, su arte como actriz. Perdona que te interrumpo, porque yo quiero también aprovechar en este momento para invitar a mi apasionada a que venga. Por favor, por favor. Yo sé que ella no va a querer, pero ven acá a mi esposa, porque imagínate ustedes dos con dos parejas ahí y yo sin nada aquí. Qué linda. Vente, siéntate aquí, siéntate aquí. Este marido mío me hace unas cosas como raras. Ella estaba por allá maquillándose para otra cosa que va a hacer y entonces me busqué un truco. Muy bien. Yo sabía que si yo le decía, ven aquí al estudio, no me iba a hacer caso, así que le pedí a Sila que le ordenara como gobernadora el que viniera aquí y entonces pues ella vino. Estamos hablando aquí de lo que nos apasiona, de cómo nos entendemos como equipo. Y yo sé que es posible que Blanca comparta con Jessica una experiencia y es de bregar con seres que están como en el mundo de Peter Pan. Sí, están en otro mundo. A los seres creativos hay que comprender. Tú también, esta belleza. Sí, sí, sí. O sea que Jorge, Jacobo y yo somos como desde el mundo de Peter Pan. Jorge no se está juntando con una productora de casualidad. Él necesita que le produzcan la vida. Necesita estructura, sí. Di tú la verdad nuestra para que la gente se quite esa idea de que yo soy despistado. Estoy a punto de escribir un libro que se llame Soy Wendy y me casé con Peter Pan. Mi marido vive en el mundo de la la la. O sea que si nosotros no hubieran dado un barco para descubrir el nuevo mundo, todavía estaríamos dando vueltas. La deriva, la deriva, la deriva. Estaríamos viendo que lindas las javiotas. La estarían pasando divinamente. Mira, Jacobo estaría en la proa escribiendo un poema. Jorge sacando fotos de las olas porque no hay más nada. Una ballenita que brinca. Y yo preguntando ¿por dónde vamos? Estarían arreglando el mundo. Pero mira, yo creo que el mensaje es que se puede en estos tiempos difíciles uno tener relaciones saludables y que se puede trabajar juntos. Mucha gente piensa que no se puede trabajar juntos. Pues mira, se puede trabajar juntos. Pero a mí, a nosotros nos ha funcionado mucho el ser amigo. El que la pasemos bien como amigos. Esa palabra es clave. ¿Verdad? La amistad, además de esa relación de amistad. De a quién tú le vas a decir todo. Con quién tú vas a consultar. Jorge usa mucho el término cómplice. Cómplice y también usa mucho el término testigo. En el momento en que usted sienta deseos de compartir algo importante con otra persona que no sea su pareja, hay problemas. Claro que sí. Yo voy a aprovechar para regalarle algo a mi esposita. ¿De veras? Sí, exactamente. ¿De veras? Nada, algo así un poquito. Un detallito. Una cosa así un poquito. Pero mira, así una cosita. Ahora te la pongo aquí. Te esconde ahí. Tanto amor me abruma. Qué bello está eso. ¿Verdad que sí? Déjame ponerlo por aquí para que sea parte de la decoración. Y entonces, mira, unos amigos nuestros te enviaron también un carro. Pero esto dice que no se puede abrir aquí en público. Yo me siento como si fuera mi cumpleaños. Que eso no se puede abrir en público. No, es que uno... Yo... Eso promete. Yo me porto bien y no tengo que recurrir a un carro de 100 mil pesos para... No, no, no habrás nada. Eso promete. Todo esto promete. Una cosa. Yo me lo tengo bien cerquita. ¿Están juntos en una obra de teatro? ¿O qué es lo que tienes tú y qué tienes tú? No, Jorge estrena el 21 de febrero ya. Sí, sí, la semana que viene. Es buena semana. Este, las sabrosas del Caribe, donde estamos muchos compañeros haciendo el papel de mujeres todos, ¿verdad? Él es la más linda de todas. La verdad que yo vi esa promoción en el mes. Fíjate, Jorge, ¿cómo se llama la obra? Las sabrosas del Caribe. ¿Qué le escribió? Es una obra española. Obviamente está adaptada a Puerto Rico. Ahora mismo no me acuerdo el nombre del autor, Jacobo, porque se hizo una adaptación, una comedia, básicamente, que se escribió en 1980 y se adaptó, ¿verdad? Para ponerla en Puerto Rico. Y sí, estamos trabajando juntos en un proyecto de mi compañía de producción, que se llama Producciones Girasol. Estamos trabajando en un proyecto muy interesante que se llama ¿Qué ópera? Proyecto educativo. Es un stand-up musical. Hablando sobre la ópera, desmitificando un poco lo que la gente piensa que es la ópera. Diseñado para estudiantes, que si Dios quiere, se estrenará el primero de abril. Y Jorge está de libretista. Y Eclipse. Y eso promete que va a ser bien. El Eclipse empieza para el público. El 7 de marzo. El 7 de marzo. Empieza para el público. Dime cuál es la primera. El 9 de marzo, 7, 8, 9. ¿Cómo voy a la encuentro ordinario? En el Victoria Espinosa. Hay que ir para allá para Eclipse. O sea, que yo les tengo que dar un regalito a ustedes, que si no me lo dicen, por mi despiste, me olvido. Esto es como el bulto de Mary Poppins. Exactamente. Qué rico, gracias. Esos son chocolatitos de Richard. No, lo voy a traer de la panadería de la esquina. Tengo miedo de abrir esto. Que hay que abrirlo, dice. Es que tengo miedo porque ya leí la tarjeta y esto no pinta bien. Este, deja ver, yo, 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 oh Dios. Oh Dios. Mira, lo que pasó fue que yo llevé a mi amigo Eloy. Qué cosa más hermosa. ¿Qué es eso? Es una yautía en forma de corazón. Es una yautía en forma de corazón. Quiero que la pases total. Mira, es una yautía en forma de corazón. Pero esto va a dar pena comerse. Sí, por eso yo no me voy a comer. Bueno, se puede hervir y hacerle una, qué sé yo, ¿cómo es que se le ha dado? Una operación de corazón abierto. No, ahí tienes que guardar. Pero, ¿verdad? Que esto es un corazón que la naturaleza nos ha regalado. Si quieren ponerse el barro, retrátenlo y después se lo comen. Hay veces que la naturaleza hace sus trucos, ¿verdad? Hay veces que aparecen de otras formas. Sí, ¿verdad? Pero éxito en lo que están haciendo. Y éxito en la vida matrimonial y en todo lo que están haciendo. Gracias por estar conmigo. Un besito, bebé. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a ver los besitos. ¿Verdad? Estoy feliz entre dos mujeres músicas extraordinarias. Primero tengo que decir qué linda voz tú tienes. Gracias, gracias. De verdad, no, esto estaba. Que no te habíamos descubierto así para mucha gente. Por toda la isla, básicamente, de verdad que visito muchos espacios, pero soy un poquito como escondidita. Pero ya me contaron que estás en Junco, por ahí en el tenedor. Sí, sí, por Salinas. Y que cantas por ahí, pero tienes una voz como para estar en grandes escenarios. ¿Por eso? En el programa de Silverio. Qué bueno, de verdad que sí. ¿De qué pueblo eres? Nací en Guayama, me crié en Salinas y vivo en Río Piedra. ¿Tienes familia músicos? Sí, sí, mi padre es probador. Ah, bueno. Un hermano guitarrista y cantante, un hermano bajista, sí. Ah, bueno, pues ya la música corre por ahí. Claro. ¿Y qué tal ha sido ese junte con México? Con la holandesa puertorriqueña. Con la holandesa boricua. Una combinación bien interesante porque no mucha gente al principio cuando nos veía es como que trombón y guitarra, de verdad. Yo hice la pregunta cuando me vieron. Entonces después, al escuchar, ha gustado mucho la combinación. No, me encanta, me encanta. Porque nos gusta mucho a nosotros hacerlo, así es que lo que se hace del corazón llega al corazón. Y además, mientras tú estás así muy tranquila, haciendo tu canción, ella está improvisando ahí. Inspirada, sí. Inspirada, pero tremendo. Mae Peters, tributo de tambor y trombón en clave de mujer boricua. Es un disco que yo tuve el privilegio de presentar en mi programa de radio y que lo he escuchado muchas veces. Y qué bueno es. Qué chévere, ¿no? Gracias. Pero claro, porque son arreglos de Eric Figueroa, de las grandes composiciones de compositores puertorriqueños, ¿no? Pero entonces, traducidos al idioma del trombón y con los ritmos y con la interpretación tuya, es como si fuera una creación completamente nueva. Y ya tú dices, traducida al trombón, pero el trombón tiene muchas, muchas gamas, muchos estilos diferentes, así que en estos ocho ritmos diferentes, samba, bomba plena, yo puedo utilizar todo lo que soy, y soy mucho, ya te das cuenta. Así que no, eso es para disfrutar. Entonces, aquí es muy bueno porque se nota esa diversidad del trombón en esa parte suave, sutil, amorosa, acompañando a Ivania. Encanta, chacha, eso me encanta. ¿Dónde te podemos ver próximamente? Sí, no, mira, yo tengo la suerte, Ivania, yo vamos a tocar en Salinas, en la plaza, el domingo, sí, el 16, a partir de las 5 y la gente tiene que traer sus sillitas y todo eso, porque va a ser un bohemia bajo las estrellas y con el amor y la pasión que tenemos nosotras, pues, tiene que ser un éxito. Oye, y en esta época así de amor, este día de amor, ¿algo de Silvia Rezach puede ser? Pues, claro, claro, que sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿cuál? Estamos en su natalicio, celebrando el natalicio en enero. Claro, pues vamos a escuchar de Silvia Rezach, Olaje y Arena, en este dúo magnífico que me honran en el programa de hoy. Adelante, gracias por estar aquí. Gracias, gracias por estar aquí. Soy la arena que en la playa está tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas, pero luego te devuelves hacia atrás. Las veces que te derramas sobre arena humedecida, ya creyendo que esta vez me tocarás. Al llegarme tan cerquita, pero luego te me escondes y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola. Su pena eres sola, que te envuelves en la bruma y te disuelves en la espuma, alejándote me vas. Gracias. 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 que esta vez me tocarás al llegarme tan cerquita, pero luego te me escondes y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vives sola, subenada, eres sola, que te envuelves en la bruma y te disuelves en la espuma, alejándote de mi mar. Gracias por ver el video.